Vamos Colombia Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chivita, una burra blanca grita Una yegua bien latita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido el año viejo que va Yo no olvido el año viejo otra vez Vamos a despedir el año que acaba con mucho amor Porque seguramente el que nos espera será mejor Olvidemos las penas, las malas rayas y el mal humor Sírvame pues un trago pa' que brindemos por lo mejor Chiqueto, vení Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca, una burra negra Mirabue, la suegra, me dejó Una chibita, una rabia negrita Mirabue, la suegra, me dejó Una chibita, una rabia negrita Mirabue, la suegra, me dejó